Desde Querétaro, el caso de Esmeralda ha causado polémica en todo el país. Es una adolescente indígena de 14 años que quedó embarazada tras ser abusada y ahora quien podría ser encarcelada por sufrir un aborto espontáneo. La indignación principalmente es contra la Fiscalía de la Unidad, cuyo titular es señalado por su manejo en la investigación. Organizaciones, activistas, funcionarios y sociedad en general han expresado su indignación y descontento ante el hecho y han pedido a las autoridades una revisión de los hechos, así como su total protección legal para la jovencita, ya que podría ser encarcelada hasta por tres años. Además de que debería pagar hasta 518 mil pesos por reparación del daño a quien tenga el interés jurídico sobre la muerte del producto, que en este caso sería su violador. La Fiscalía de Michoacán informó que esta mañana fue asesinada a balazos Lisbeth Estela Romero Tafoya, directora de Seguridad Pública Municipal de Angamacutiro. Las investigaciones señalan que sujetos armados arribaron al domicilio particular de Romero Tafoya, tocaron la puerta y cuando la mando policial salió, fue víctima de un atentado a tiros. Las autoridades indican que Lisbeth Romero murió de inmediato en la entrada de la vivienda en el centro de ese municipio, colindante con el estado de Guanajuato. El presidente municipal de Angamacutiro, Hermes Arnulfo Pacheco Vibriesca, informó a medios de comunicación locales que no tienen reportes de que la directora haya sido amenazada por algún grupo criminal. La violencia se desató en la ciudad de Mazatlán, con persecuciones y enfrentamientos a balazos en varias zonas, sobre todo en las comerciales, dejó un saldo de una persona muerta dentro de una camioneta blindada, un taxista herido en forma incidental y un bloqueo en la maxipista Mazatlán-Durango. A causa de las continuas balaceras reportadas durante la noche del domingo en Venadillo y colonias adyacentes, el ayuntamiento se vio obligado a emitir una alerta para que las personas no salgan de sus hogares. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado documentó que, derivado de las confrontaciones armadas, se localizó una camioneta blindada abandonada con placas del estado de Puebla, en cuyo interior había una persona muerta a balazos. Un grupo de alrededor de 32 migrantes resultaron intoxicados con alimentos que consumieron en el gimnasio municipal Kiki Romero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que está habilitado como albergue para personas en movilidad. De acuerdo con reportes oficiales, los migrantes afectados son originarios de Venezuela, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras y México. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando las autoridades recibieron el reporte de personas afectadas por intoxicación, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales del IMSS, así como de instituciones estatales. Según se dijo, habría sido pollo en mal estado, lo que habría ocasionado la intoxicación de quienes están albergados en este espacio temporal que depende del gobierno local. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que es falso que con el censo del programa Salud Casa por Casa, se les quiera quitar la pensión a los adultos mayores, si no se busca un estudio socioeconómico y de salud sobre las personas. Justo ayer me informó Ariadna Montiel, si están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con que queremos quitarle sus viviendas y es falso, falso, falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. En la mañanera del pueblo, Sheinbaum Pardo explicó que es voluntario contestar el cuestionario y que todos los adultos mayores van a recibir la visita casa por casa. Depende de las personas abrirles las puertas para poder ser atendidos.